¡Vamos! Subió de categoría. 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 ¡Vamos! ¡Aguanta! 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 ¡Bien! 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 ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! ¡Vamos! ¡Vamos, eh! ¡Vamos! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! ¡Vamos! 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 ¡También es verdad! ¡También es verdad! ¡Si todavía han dicho que viene sin decir nada, el palma de la próxima semana no le va a dar la vuelta! ¡Vamos! 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 ¡Los viejos, televisions! ¡Serán, de cruz! Mira, verso, hacia adelante. ¡Vale, vale! ¡De vueltas! ¡De vueltas! ¡Muy bien, mueve! ¡Viste, 6! ¡Vamos! 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 ¡En donde están las tarjetas, mía! ¡En la cartera! ¡No! ¡Fuera, fuera, fuera! Ahí, en la tarjeta. Ahí está. Pone el puerto de arriba. ¡Cállate! 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 ¡Que vas a esperar, señor presidente! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡De vuelta! ¡Bien, bien, bien! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Mira, mira, mira! Arriba, arriba. Sí, empujo, empujo, ahí, ya está, lo siento pero se me olvidó, sí, no, 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 está en un rango muy alto de calidad y más. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡La pedida va aparcado! ¡Sáltenle ahí! ¡Sáltenle ahí! ¡Vamos! ¡Que saquen ya! ¡Yami! ¡Coco larga! ¡Vamos, va! ¡Vamos! Verónica ¡En la vida! Gracias por ver el video 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 ¡Corre! ¡Bájala! ¡A un lado! ¡Al tu lado! ¡A un lado! ¡Al tu lado! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Fuera, fuera! ¡Muera, fuera! ¡Uh! ¡Huera, fuera! ¡Eso es! ¡Arriba! ¡Otra! ¡Otra! ¡Tire, tire, tire! ¡No! ¡No! ¡Bien, bien! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda, ayuda! ¡Nuestra Villa! ¡Nuestra Villa! ¡Nuestra Villa! ¡Bien Villa! ¡Bien Villa! ¡Vamos! ¡Vamos Villa! ¡Vamos Villa! ¡Larga, larga! ¡Larga, larga! ¡Larga, larga! ¡Larga, larga! Este es el caso de la casa, la hagan ahora desde las casas hasta las 4, el peñón de la huevo. ¡Vamos! 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 ¡Fuera! 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 Soy un jugador el sábado centrando. ¡Fuera! Pero yo le di el palo. ¡Fuera! 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 Y el P stop. 6 Y el club uf ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Joder, tío! ¡Joder, tío! ¡No, Mariano, no! ¡Mira! ¡Ven ahí! ¡Un perro, Dios mío! ¡Viva, Eduardo! ¡Punto, amigo! Es como los padres de Oscar. Pero después ladran una vez. ¡Es un tío, mica! ¡A gusto! ¡A gusto! ¡No, la mía! ¡No quiero que no te investiga! ¡La delicia luego! ¡Venga, venga, conmita! ¡Vamos, re! ¡Oscar! ¡Oscar! ¡Ey! ¡Ey! ¡No me tenía! ¡No me tenía! ¡No! ¡No! ¡A la papá! ¡A la papá! ¡No! 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 ¡Vamos, Villa! ¡Yo sé! ¡Débite! ¡Nos! ¡No! Y ya que eres esta jodido, que es un gallo. Mira el pelo Pancel. Mira la vega. Tiene un pelo para arriba. Mira Pancel, mira para acá. Mira el pelo, mira el pelo. Yo la, fibra... ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Qué pasa? Miren, ¿qué pasa, Pancel? Mira la crequita. Si vas a correr, joder hombre. No se han tocado nada de nada. ¡Ya! 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 ¡Gol! 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 ¡A ver 5? ¡Gol! 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 ¡GL! ¡No se me olvidan que hay en este discurso! ¡Pah! Están todos, están hasta los interiores del niño. ¡Joder! 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 ¡Cuidado! ¡Ese niño, por la niño! ¡Que iguales! ¡Vamos, tíos! ¡Joder! 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 ¡Oh! ¡Qué salió a poca! ¡Ey! ¡Para! ¡Ey! ¡La salta de vez! ¡Voy al 2! ¡El 3! ¡No, antes quede 3! ¡No! ¡Cabrón! ¡Le tiré! ¡Le tiré! ¡Y el otro se cae! ¡Dale N! ¡Ah, sí! ¿A qué hora hay que estar ahí? ¡Ah! ¡Una pared! ¡Y la pared no se destruye! ¡Joder! ¡Publerito! ¡Qué duele! ¡Publerito! 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 ¡¡Publerito! ¡Publerito! 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 ¡Porque no se le tiró! ¡Y la pared no se le tomó! ¡Ahí se le tomó! ¡Publerito! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuera! ¡Go Colombo, go! ¡Gracias! ¡Gracias! Enrique te vamos a llevar. 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 Enrique te va.